El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer la captura de un hombre acusado por el delito de acto sexual con menor de 14 años, solicitado mediante orden de captura. Al parecer, este sujeto aprovechaba su condición como docente de tamboras para realizar actos sexuales a las menores. También se realizó la captura de un hombre por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Es un hombre de 37 años, el cual se aprovechaba de que era instructor artístico con las menores que de una u otra forma él tenía a su cargo, pues le hacía llamadas para que ellas les enviaran fotos. Y a raíz de eso se hizo la judicialización y posteriormente la captura de esta persona. El Coronel Henry Ramírez Ramírez también dio recomendaciones de cuidados con los menores de edad y el entorno en el que se desarrollan. Con el propósito de proteger la integridad de los menores de edad, la Policía Nacional recomienda a los padres de familia estar atentos a las actividades que realizan sus hijos, no propiciar situaciones riesgosas para los menores, como sentarse en la vivienda sin dejarlos bajo la supervisión de una persona responsable o enviarlos a la tienda o supermercado sin el acompañamiento de un adulto. Es muy importante que los padres estén monitoreando el comportamiento de los menores de edad, les estén preguntando en esos escenarios donde ellos van a estar solos, indaguen sobre cuál es el comportamiento de las personas adultas que van a estar con ellos. Autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar este tipo de casos en los que se ve afectada la integridad personal de los menores de edad. Se pueden comunicar a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional.